Compañeros, hemos tenido un debate muy importante a través de estos días, un largo debate que esperamos que todos consideren fructífero como nosotros. Estamos un poco cansados, el día de hoy ha sido una jornada larga, voy a tratar de agarrar algunos de los temas en debate, pero en primer lugar quiero reivindicar la declaración que hemos puesto a votar, ya que ha sido fruto de un trabajo colectivo y de un consenso, porque este tipo de eventos entre distintas organizaciones nacionales e internacionales solo puede desarrollarse a partir de tener coincidencias y consensos. Por ejemplo, nos hemos puesto de acuerdo en que no vamos a poner a votación ninguna conferencia más por ahora ni ningún BDI, porque precisamente no tenemos consenso, yo ya expliqué al principio, por eso está bien seguir repitiéndolo, pero bueno, pero no va a estar en las resoluciones, porque para avanzar necesitamos avanzar a partir de los acuerdos que tenemos sin violentar absolutamente nada. Nosotros tenemos una agenda que nos lo impide, lo cual no quiere decir que no podemos seguir haciendo debates a través de nuestras prensas y pensar hacia el año que viene la posibilidad de plantearnos algún otro tipo de evento. Pero bueno, eso lo tenemos que seguir consensuando. Lo que sí es que vamos a salir acá con una serie de resoluciones políticas muy importantes, porque sí, como se ha dicho acá, delimitan a todos los que estamos acá de las distintas direcciones reformistas y de otros sectores de izquierda que lamentablemente no se han sumado a esta convocatoria. Entonces, salgamos con fuerza a aplicar las resoluciones, las campañas, y sigamos avanzando en un proceso de unidad. Miren, uno de los debates que han existido tiene que ver con la caracterización del conflicto entre Estados Unidos y China. Es muy tarde, no quiero abundar mucho. Nosotros también consideramos un error importante minimizar la disputa interimperialista que se viene desarrollando entre estas dos potencias. Lo consideramos un error porque esta disputa es parte de la situación internacional que se está desarrollando. refleja, por un lado, un hecho de la realidad, que es la decadencia del imperialismo yanqui, que aunque sigue siendo hegemónico, es evidente que se ha deteriorado en su rol de gendarme a nivel internacional, cada vez se debilita más, y esto plantea una dinámica donde cada vez más van a estar planteados roces y no podemos descartar absolutamente nada. Incluso, lo que sí tenemos que estar seguros es que esto va a incentivar los conflictos, las agresiones, y nosotros tenemos que actuar en esta realidad. Porque detrás de este conflicto tenemos que fijar una posición muy importante y principista. Los revolucionarios tenemos que disputarle al campismo que intenta, en los procesos, mostrar a China como una alternativa revolucionaria frente al imperialismo estadounidense. Y lo tenemos que hacer porque es muy, muy, muy importante llevarle al movimiento de masas claridad sobre esto. El campismo no solo actúa en cada proceso intentando mostrar alternativas que no son tal, sino que actúa en Venezuela, actúa en Nicaragua, actúa en Siria para plantear que las alternativas que hay que apoyar son a las supuestamente menos malas frente al imperialismo, cuando hay un trabajo de pinzas contra el movimiento obrero, los trabajadores, la juventud. Por lo tanto, este es un punto muy importante. En segundo lugar, miren compañeros, yo creo que tenemos una coincidencia en que ha cambiado la situación. Tenemos que discutir cómo la definimos. Nosotros creemos que hemos entrado en una dinámica que puede plantear la apertura de una situación pre-revolucionaria a nivel internacional. Y creemos que es muy importante, más allá de esto, que nos hayamos puesto de acuerdo en que dejamos atrás una etapa defensiva o de noche negra, sino que estamos en una etapa donde la relación de fuerza comienza a ser favorable a los trabajadores, lo cual no implica que no haya contradicciones, que no haya polarización y otros fenómenos. Ahora bien, el debate que tenemos es cómo actuar en esa situación. Yo creo que es un debate falso el tema de discutir, entre los que estamos acá por lo menos, si la estrategia es el partido revolucionario o no. Precisamente la resolución que estamos votando parte de ese acuerdo. Si no, no podríamos estar acá haciendo esta conferencia. Entonces el debate es cómo construimos esos partidos revolucionarios. Ese es el debate real que tenemos entre nosotros. En esta conferencia, ojo, y es un debate mundial, porque hay que partir de una realidad. No le hemos encontrado la vuelta a los revolucionarios a este problema. ¿Cómo nos construimos? ¿Cómo pegamos saltos en la construcción? En una etapa que cada vez va a brindar más oportunidad y multitud de contradicciones. Bueno, nosotros creemos que existen corrientes que tienen una concepción evolucionista de la construcción de partidos. Que creen que se pueden construir los partidos ganando uno por acá, dos por allá, tres por el otro lado. Esta concepción evolucionista es más tremenda para mí en el plano internacional. Me voy a referir después. Compañeros, si los revolucionarios no empalmamos con otros, no vamos a poder construir grandes partidos revolucionarios y pegar saltos en nuestra construcción para resolver el problema de los problemas que cada vez se va a hacer más aguda mientras la rebelión crezca en el mundo. Por lo tanto, lo que tenemos que discutir es que no podemos, en determinados países donde hay procesos, ponernos al margen de los procesos organizativos de la vanguardia y el movimiento de masas que son captadas por direcciones contrarrevolucionarias, reformistas, que quieren llevar para otro lado la situación. Miren, a nosotros nos gustaría mucho que en Estados Unidos el giro izquierda que se ha producido y la enorme vanguardia juvenil y de las franjas de masas viniera con nosotros, viniera la ley. La verdad, le queremos hacer una confesión, nos encantaría que pase eso. ¿Saben qué? Pero no pasa eso. No pasa. El gran problema que tenemos es que ese giro izquierda ha sido capitalizado por el DSA con una dirección completamente reformista que gira cada vez más a la derecha. Si los revolucionarios no tenemos una política frente a ese fenómeno, nos aislamos. Y encima, le facilitamos a esas direcciones que revienten el proceso. Ojo, porque del sectarismo al oportunismo son dos caras de la misma moneda. Renunciar a batallar es facilitarle a las direcciones reformistas que terminan reventando los procesos. En Brasil pasa lo mismo, compañeros. No dar batalla desde el bloque de izquierda contra el giro liquidacionista de la dirección mayoritaria. Es permitirle a esa dirección mayoritaria que logre reventar ese proceso de agrupamiento y eso no va a contribuir a construir ningún partido revolucionario. Se ha discutido Venezuela, daría para una charla. Miren, compañeros, en Venezuela lo que hay es una derrota del movimiento de masas. Hubo un proceso revolucionario que fue derrotado. No se puede discutir nada sin explicar, en primer lugar, qué fue lo que pasó. Fue una derrota. Eso es lo que explica el retroceso de los revolucionarios, de conjunto. Después podemos discutir qué táctica utilizamos unos y otros. Yo para su información les digo, te he escrito, nosotros nunca consideramos al gobierno de Chávez como nuestro gobierno. Pero bueno, es un problema de lectura, simplemente. Ahora, lo que sí tenemos que discutir ahí es que lamentablemente todos hemos retrocedido. O yo quisiera que me diga, habló un compañero de la corriente del PTS que dice que algunos de nosotros que participamos con todo en el proceso revolucionario no crecimos por las tácticas que aplicamos. Ahora, los compañeros que no participaron del proceso revolucionario venezolano crecieron. Yo creo que son un pequeño grupo. Ah, y no me vengan con que tienen muchos lectores, por favor. Nosotros también tenemos en Venezuela muchos lectores. La página por real influenciamos nosotros. Estoy hablando de militantes, ¿no? Somos pequeños grupos. Y se explica porque es una derrota. Lo que tenemos que discutir es cómo nos reagrupamos para enfrentar al gobierno de Maduro y a la derecha, que a algunos compañeros les cuesta más, hacer un polo revolucionario para ver si empezamos a levantar la situación. Ahora que empieza a haber un poco de reanimamiento. Ahora, para volver al tema del evolucionismo en el terreno internacional. Miren, ahí es peor, ¿saben por qué? Porque no vamos a conseguir una gran internacional desde grupos fundacionales. Es importante hacer los grupos fundacionales. Ahora, lo vamos a hacer si empalmamos con grandes partidos. Y existen grandes partidos, compañeros. Pero tienen sus tradiciones propias. Tienen su bagaje teórico y político. Partidos del trotskismo, que vienen del trotskismo. Cuadros formados. ¿Saben qué? En esto pasa lo mismo. No quieren que los dirijamos los argentinos. Por ejemplo, nosotros nos encontramos con los pakistaníes y no quieren que los dirijamos los argentinos. Son un partido grande. Son mil militares, tienen mucha elaboración, participan nacionalmente. Tienen relaciones con el presidente. No, no quieren. Los compañeros del CEC, de Turquía, también, una de las principales organizaciones, no quieren. En Australia no quieren. Pero sí quieren. En un internacional donde puedan discutir de igual y de igual. Y partidos madre, sin nadie que les diga que la relación colectiva construye una nueva internacional, una nueva tradición. Y nosotros creemos que eso es lo que hay que hacer en este momento. Para finalizar, miren, compañeros, nosotros, sinceramente, yo le hago un aporte a los compañeros de Izquierda Diario. Nosotros, por ejemplo, estudiamos Izquierda Diario. Nosotros creemos que es un aporte. Ojo, no tenemos que negarnos todos entre nosotros todos. Es un aporte el que han hecho los compañeros. Y nosotros lo estamos estudiando a Izquierda Diario, porque es una cosa muy interesante. Al revés, la elaboración colectiva tiene que servir para eso, entre revolucionarios, para que colaboremos entre todos, entre nosotros. Ahora, nosotros simplemente le hacemos una humilde opinión. No nos confundamos que muchos lectores, quiere decir adhesión política a nuestro programa, o que se relaciona con la militancia. No, miren, yo creo, sigo creyendo en el leninismo, de que hace falta un partido estructurado, que milite en la clase obrera, que lleve su periódico de papel, que haga el trabajo gris y cotidiano. Y lo otro ayuda. Tampoco vamos desde ninguna iniciativa de la izquierda a superar a los medios burgueses tradicionales, que son los que arman el sentido común. Lo vamos a hacer con mucha militancia, con mucha estructuración, y discutiendo si acertamos en esto. Por último, yo ya termino, no quiero seguir más tiempo. Miren, yo creo, compañeros, que nosotros nos hemos alegrado mucho en nuestra organización, que haya compañeros como el PTS, incluso como el propio PTO, que hayan superado la soberbia de creerse que eran la única fuerza de izquierda. O sea, hay muchos soberbios acá, eso es lo que quiero decir, ¿no? O sea, nosotros tendremos nuestra fuerza, pero hay otros que tienen otra. ¿Saben por qué? Porque haber abandonado la idea de que eran los únicos revolucionarios fue lo que permitió que el MST entrara. Y yo creo que saber que no somos los únicos es la clave para avanzar en unidad entre todos nosotros. Salgamos de aquí juntos, compañeros. Tratemos de hacer frente de izquierda donde esté planteado, por supuesto, donde no está planteado no lo vamos a lograr hacer aunque quisiéramos. Pero hay lugares como España, como Chile, como Venezuela, en Francia tenemos que discutir si podemos avanzar juntos. Ahora, salgamos en unidad a impulsar las luchas, a impulsar la unidad del clasismo, a impulsar la unidad política de la izquierda para batallar contra todas las variantes del sistema, contra el reformismo, contra las burocracias sindicales. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Gracias. Gracias.